¡Hello! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal. ¿Cómo están? Pasen adelante. Bienvenidas a un nuevo video. Si eres nueva o nuevo, es primera vez que estás reproduciendo este video. Dios te bendiga grande y enormemente. Gracias por picarle al botoncito y acomodarse para ver el videíto del día de hoy. Muchas gracias a todas mis hermosas, las viejas más chulas de YouTube son las de mi canal. Saluditos para cada una, para sus esposos que siempre hay uno que otro que acompañan a sus esposas a ver videos, ya que lo he podido ver en los comentarios. Bendiciones para los que me escuchan con audífonos, para las que me ven en la madrugada, para las que me ven en la mañana tomando cafecito, para las que me ven en la televisión. Gracias de verdad por todo su inmenso apoyo. Y es que el día de hoy yo sé que ustedes están tan felices como yo. ¿Por qué? Porque les traemos el video de la cocina. Esto es uno de los videos más pedidos en mi canal. A ustedes no sé por qué tienen algo que les encanta ver, la decoración de la cocina. Y creo saber por qué, creo que porque muchas de ustedes comparten, al igual que yo, tienen un apartamento rentado o muchas tienen una casa propia y tienen una cocinita tan pequeñita pero llena de amor como la que tengo yo. Y el día de hoy vamos a estarla decorando, la decoración de primavera-verano en tonos colores amarillo y rosa que ustedes quedaron fascinadas. Y quiero decirles que la cortina que elegí fue la número 2, la que ustedes pues la mayoría dijeron, Karen por favor pon la número 2. Esa es la que vamos a poner. Así que sin nada más que decir, siéntese, póngase cómoda que vamos a comenzar este videíto. Saque su sodita, su café, su papita, lo que usted quiera. Y acomode, se siente y disfrute del video del día de hoy. Antes de comenzar con el video, quiero mostrarle a las personas que no conocen, pues esa es la ventana que yo tengo en mi cocina. Una ventana súper alta. Bueno, esas son las ventanas del apartamento. La área que vamos a estar decorando es esta, muchachas. Y esta porque eso es todo lo que yo tengo en mi cocina. Nada más eso. Yo sé que muchas de ustedes comparten, al igual que yo, una cocinita tan pequeñita como esta. Pero le vamos a dar ese toquecito bonito sin cargarla mucho para que se vea delicada, elegante y al mismo tiempo fresca con esos colores de primavera. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es, ya saben, cambiar la cortina en esa ventana que es totalmente altísima. Pero bueno, somos felices y agradecemos y damos gracias a Dios todos los días porque tenemos un hogar, un techo donde vivir. La cortina que voy a utilizar es esta. Fue la que ustedes escogieron. Recuerden que compramos dos y se las mostré en el haul. Preciosa en tonos rosa. Voy a estar quitando la blanca y vamos a poner esta, muchachonas. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo puse la cortina, muchachas. Al final les muestro cómo se ve todo. En esta parte de aquí, de la cocina, voy a estar colocando esta bandeja que la compré en la tienda de Burlington, que se las enseñé en el haul, por $15. También en el Dollar Tree encontré, chicas, estas piñitas que todo esto tiene que ver con el verano y todo eso. Entonces, por eso las voy a estar colocando. Estas me costaron $1 cada una. También esta vela que la compré en una 99 cent por $3. Y vean, es de piña colada. Huele súper, pero súper delicioso. Yo quisiera que ustedes pudieran olerla. Yo estoy loca por prenderla. Y como la atención de mi cocina, en esta ocasión son estas flores que ustedes quedaron enamoradas totalmente. Que son de la tienda de Burlington y me costaron, vean, $15, así como está. Así que vamos a colocarla para darle ese toquecito de primavera a nuestra cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte de aquí voy a estar colocando esta base que compré en una 99 cent por $12. Y dentro le voy a estar agregando estos limones, muchachas, como les comenté en el haul que los compré en Amazon. Vienen como $18 en una bolsa. Le voy a dejar el link aquí abajo por si les interesa. Y estas dos plantitas que son de el dólar general, que me costaron $1 cada uno. Y como otra vez regresamos al rosa, creo que es momento de utilizar estos que me regaló una suscriptora. Yo los tenía guardados porque sabía que los iba a utilizar cuando volviera a poner rosa en mi cocina. Esto me lo regalaron, ¡uh! Hace muchísimo me lo mandó una muchacha. Yo no sé si todavía me sigue porque ya a días no la veo por el canal. Pero bueno, le mando un beso. Vean, son estos dos. Y los voy a estar poniendo en una base transparente pues porque lo que quiero es que se vea el color rosita. Si los pongo en una base blanca pues no se van a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, ¿recuerdan las letritas que hicimos en el día? Igual que por cierto, les voy a dejar ese video al final por si las que no lo han visto lo quieren ver. Yo las había puesto en esta parte de aquí muchachas, pero cuando se abre la llave a veces tiran mucha agua y todo eso. Y entonces las voy a colocar en esta ocasión en este espacio que queda aquí así para abajo porque creo que queda mejor ahí. ¡Gracias! 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 Domingo, si Dios ha sido, pero oíste, chao mis amores.